Toda la vida aquí adentro, conociendo la actividad legislativa desde el mismo momento que iniciamos la actividad, hace ya 30 años, hemos escuchado concejales que hablan bien, que hablan más o menos, que hablan espantosamente mal, pero hemos escuchado, y que no hablan también como aporta acá un colega. Pero toda la vida, sí, hemos conocido la vida aquí adentro del Consejo Liberante también. Bueno, uno se va haciendo, se va haciendo acá adentro, va aprendiendo, va teniendo esa cintura también para hablar con los políticos, hablar de política, hablar de los temas que sí y que no, de lo que se puede y lo que no se puede también. Sí, vamos, tratamos de que hablen de todo, de lo que se puede y lo que no se puede, pero bueno, hay concejales un poco más abiertos, otros no tantos, otros que tienen mejor relación con nosotros, pero en líneas generales, salvo en alguna oportunidad, hay un concejal que me trató de mercenario, pero en líneas generales ando bien bastante... Memorioso, Huentela. Claro, no soy reconocoso, soy memorioso, pero no, estuvo bien con ese concejal, fuimos compañeros de escuela también con él en su momento, pero en líneas generales, más allá de discusiones del momento, porque todo el mundo sabe para qué lado corro políticamente, entonces por ahí, fuera de micrófono, tenemos nuestras discusiones, nuestras diferencias en opiniones, pero bien, en líneas generales, los 30 años bien con casi todos los concejales. En realidad, pasamos de etapa, en nuestra profesión, cuando arrancábamos, era el laboratorio, eran químicos y después salíamos a sacar fotos. Hoy, ya sentado en una computadora, pues es como que acotar los tiempos, es dentro de todo un poco más fácil, ¿no? Beto, y hoy hay una satisfacción personal, creo que muy, muy fuerte, hoy te vemos trabajando junto a tu hijo también, Tommy está dando tus pasos, digamos, es increíble verlos a los dos ahí, compartiendo inclusive charlas en el momento del laburo, es emocionante. Sí, sí, es emocionante, obviamente, estamos todo el día, te imaginas que en casa llega la noche a la hora de almorzar y o cenar, y estamos aquí, hiciste, y hacemos lo mismo, y nos encontramos en la calle y nos volvemos a hablar de lo mismo, y nos corregimos mutuamente, y está bueno, está bueno, porque él viene con toda la fuerza y con toda la cabeza de hoy, de lo que es tecnológico, lo que es digital, y yo no te olvidés que nosotros teníamos 10 fotos para cubrir 5 actos, vos tirás 300, bueno, acotopérate. Yo arranqué en el 87, acá en la provincia, arranqué en el Chubut, en Treleu, y un año y pico después me vine para acá, para Madrid, y acá me quedé, hasta el 90, que me tuve que borrajar a Buenos Aires, pero de acá pasé a, estuve en el Chubut, estuve en jornada, en Canal 8, en sus comienzos, gracias a la mano de los Muraro que me entrenaron, y después subimos al chiquito, al lonquito. Fue una muy linda experiencia, porque eso me permitió entrar en Buenos Aires, en uno de los canales de cable más grandes que había en Latinoamérica. No entré como camarógrafo, decidí yo entrar como utilero, porque fue algo que me permitió desarrollar, continuar con la parte de fotografía, yo tengo un archivo de fotografía de todas las utilerías y todas las cosas que se hicieron allá, después sí pasé a camarógrafo.